La falta de objetivos claros y la falta de programas concretos para la ciudad. Sonosociología, una forma de escuchar a la sociedad desde sus sonidos. Y estamos escuchando a la sociedad con estos sonidos del rock, con estos sonidos de la música. Empezamos con la música académica, con música rusa de Alexander Mosolov. Pasamos por música incidental, no, música de película, como la Charles Chaplin en tiempos modernos. Pasamos por gustos musicales de Norberto y Próspero. Y seguimos con el rock, la segunda obra, rock, el rock este genial, el de salir al sol, ¿no? Sí, yo lo pensé como una respuesta a la prosa poética de Roberto Mariani, ¿no? Que hay donde la maquinaria le dice que no, que entre, ¿no? Que no salga al sol, que no vea la lluvia, que no vea el sol, ¿no? Y esta respuesta de Billy Bond, ¿no? Que le dice, salgan al sol, ¿no? Bueno, uno también en cualquier instante, digo, por más que uno esté en esta maquinaria, ¿no? En este sistema y uno se siente un poco un esclavo, ¿no? También uno puede salir, ¿no? Y digo, también uno genera esa conciencia, ¿no? Que no quería incitar a la violencia. No, no. La verdad es que el poema ese es demasiado devastador, o sea, yo quedé con mucho ánimo de violencia después de escucharlo, porque realmente te pones a pensar, vos vas por el subte, te tomás el colectivo, vas en hora pico, ¿entendés? Y vos ves clarito que vos ves sin ver, o sea, son grupos de personas que van a trabajar, que no registran lo que está al lado. Para eso tendríamos que poner el tema de David Bowie con Freddie Mercury. Under pressure. Under pressure, yo creo que ahí lo muestra claramente. Por eso de... Conjunto de personas que... Sí. Bueno, vamos como a reflexionar un poco de eso, reflexionar un poco de la cuestión sindical, que es muy representativa en Argentina, pero también muy compleja, ¿no? Con esto que comentabas del libro de Rodolfo Wolff. Sí. Que, bueno, sería muy bueno profundizarlo más adelante, en realidad no tenía mucho conocimiento del tema. Sí, tal vez en otra emisión podemos hablar de Wold, porque es un libro que es denuncia, en realidad lo utilizó también como una denuncia, porque fue un enfrentamiento del sindicalismo dentro de un sector del peronismo. Recordemos que Augusto Bandor era el dirigente de la CGTA Sopardo, que hoy en día está dirigida por Moyano. Era un dirigente muy resistido dentro del peronismo, tenía vínculos con los oligarcas y con los militares también. Entonces, dentro del peronismo era muy resistido, porque también desde Bandor surgió la propuesta de un peronismo sin Perón. Imagínense, bueno, cómo concluyó eso, ¿no? Pero... Recordaba un poco la contradicción que a mí me venía cuando supe lo de Mariano Ferreira, por ejemplo. Sí, yo decía, pero ¿cómo es posible, sí? Esta cuestión de un sindicato organizado persiguiendo a una organización que pretendía también un reclamo en específico, creo que tenía que ver con que eran tercerizados y querían entrar dentro de... Sí, había una empresa tercerizada en el ferrocarril, que era JB, y el Partido Obrero fue a apoyar la pelea de JB para dejar de ser tercerizado y entrar a planta permanente en el ferrocarril. Entonces, Pedraza, que tenía intereses en esta empresa JB, digamos, llevó o mandó un grupo de personas que, bueno, que en un momento de enfrentamiento o de, digamos, de caos en todo eso, actuaron como represores, digamos. Y comenzaron a tirar tiros como si nada. Algunos eran barabraba, otros eran de... O la palabra patota, todo esto, ¿no? Es algo que está desafortunadamente rodeado todavía y que tiene mucha deuda del sindicalismo en ese sentido. El problema es que también hay una demonización alrededor del sindicalismo, y ahora hay ciertas palabras que vos no las podés pensar sin su correspondiente adjetivo, como por ejemplo patota, sindical, digamos. Claro, claro. Gnocchi estatal. O sea, fijémonos también en esas construcciones que se van implantando desde lo mediático y ese cerco mediático. O sea, la reflexión también se trata de proponer que haya un quiebre en esa semiósfera mediática que hay, en ese cerco, digamos, y que se atrevan a ir un poquito más allá. Mira, hoy está la posibilidad de las redes sociales, tenés un montón de maneras de informarte. No digo que no estén intervenidas, ¿no? Pero, o sea, no quedarse con una sola campana de la segunda. A propósito de esas intervenidas, estamos buscando el despidómetro, que es en Twitter exclusivamente, pero no sé si tiene Facebook, que es el sistema de... El despidómetro es un... creo que surgió inicialmente como cuenta de Twitter. Lo que hacen es llevar un conteo de los despidos que hay desde que Macri asumió la presidencia. Sí, entonces, y solo los estatales, ¿no? Y según lo que vimos, 33 mil padres que no tenemos claro cómo era el ingreso al Twitter de este... Sí, lo que pasa es que hay dos. Bueno, el caso es que ahí también puede uno seguir esos procesos, ¿no? A nivel laboral. La poesía nombra también lo que sucede a nivel del trabajo. Las canciones también, ¿no? Lo que... la contención y la lucha interna de poder tener un trabajo digno, como escuchábamos, con Ataque 77 y Fábrica, que es la versión de Legión Urbana. Sí. Y no, y reflexiones, ¿no? Por ejemplo, yo la semana, bueno, yo doy clases, ¿no? De lengua y literatura. Y tenía un alumno, ¿no? En una de las clases que tengo de adultos, que me decía que su preocupación cuando se despertaba era conseguir dinero, ¿no? Para darle a su hija de comer. Y como su primera preocupación, ¿no? Entonces yo me pongo a reflexionar, ¿no? Digo, cómo uno pierde esto de... Cómo se termina convirtiendo a uno en una máquina, ¿no? Y... Sí. De producir, ¿no? De producir dinero. Objetivo de dinero y... Para que se desvanezca en un instante, ¿no? Entonces como uno también pierde eso humano, ¿no? Porque el pibe me decía que no creía en el amor, ¿no? Y bueno, mi parte de poeta, egoísta, como se destruyó en ese instante. Y estuve toda la semana reflexionando sobre ese diálogo que tuve con este alumno, ¿no? Entonces como que digo, uno mismo a veces también, ¿no? Cómo este sistema, ¿no? Termina uno siendo un engranaje, ¿no? Este sistema donde está perdiendo esa humanidad, ¿no? Sí. Por eso después voy a proponer esta canción de Víctor Jara, ¿no? Muy bien, sí. Hay una propuesta de Natalia de Víctor Jara al final con una... Que una... Que habla del amor, justamente. Sí, el amor, pero también el amor de pareja de fábrica en... Bueno, ahí van a hacer esa canción. Es la mujer de un operario que va a verlo, ¿no? En el horario del almuerzo, cinco minutos. Sí. La vida se termina en cinco minutos. Como si le expropiaran el amor de su vida a esa fábrica también de alguna manera, ¿no? Por ejemplo. No se expropian los goles y también se expropian el amor. No, digo que uno también acordarse que uno es un ser humano, ¿no? Y en ese estando, ¿no? Por eso general conciencia es mi misión. No, no, no. No te exploten nada, por favor. Sí, sí. No. Yo sí propongo eso. El fuego es purificado. No, antes de eso vamos a escuchar un tema, ¿no? Que sintetiza o habla un poco de todo esto. De todo lo que venimos hablando. ¿Qué sería? El tema de Cadena Perpetua, ¿no? Uh, sí, seguro. Vamos a escucharlo y regresamos para despedirnos con estas conclusiones.